¿Qué dice el efecto Pygmalion? Te lo resumo de la siguiente forma, tanto se lo repites a alguien, tanto le repites una frase, una palabra, una cualidad, que se lo terminará creyendo y terminará actuando de acuerdo a eso. Ojo que eso no es determinante, pero sí influyente. Cuando digo influyente, volvemos al 95% de Robert Riggs. En palabras sencillas, hay una gran posibilidad de que tanto... Yo no digo que no corrijamos, está bien. Yo digo que con la herramienta de efecto Pygmalion, tú puedes, al decirles potencias reales de tu estudiante, decirles tanto esa potencia real, que se lo terminan creyendo y terminan motivándose. He tenido docentes que cuando me estaba aplicando esto, me he dicho, profesor, funciona. A ver, cuéntame tu experiencia, le digo. Es mágico porque en aula le digo, ustedes son mis mejores alumnos y hoy vamos a tener una clase súper participativa. Yo sé que ustedes son participativos. Y tanto se los he repetido que de repente en la primera no, en la segunda no soy, en la segunda poco, pero en la tercera empezaron a participar. Genial, le digo. Ese es el efecto Pygmalion, conocida también como la autoprofecía, etcétera, etcétera. Y para que lo entiendan más, para que lo entiendan más, voy a lanzar la pregunta de manera personal, ya. Quien nos esté viendo, y yo me incluyo porque estas herramientas nos caen a todos bien. ¿Cuántas veces me he venido repitiendo frases a mí que me las he terminado creyendo? Ay, no soy bueno para exponer. Ay, no soy bueno para las ventas. O que me dijeron a mí, mayormente esto viene de papá y mamá, ¿no? Que son los primeros que instauran palabras clave, creencias en nosotros. ¿Correcto? Patrones o creencias en nosotros. Igual, nosotros las hemos venido repitiendo y nos las hemos creído. Entonces, maestro, que me estás viendo, como no hay mucho tiempo, solo te lo digo de manera rápida. Estas palabras pueden ser poderosas dependiendo de tu autoridad. Si tú has ganado autoridad y tu alumno cree, confía en ti, te ve como una referencia, créeme que si tú lo tratas como quien se va a llegar a convertir, es muy probable que se llegue a convertir en ese álbum. Tanto lo tratas y le dices, y ahí ya no solo es palabras, sino trato, como el líder que es, que él se le va a empezar a creer. Y esto no solo lo digo yo, la otra vez capacitaba a unos tutores de un instituto, aquí en Chiclayo, muy reconocido, y una tutora me dijo, sí, es cierto, es cierto, profesor, lo que usted dice, porque en tutoría vienen los chicos, conversan, y yo le decía, pero yo creo en ti, yo sé que puedes. Y después acabó el ciclo y el chico vino a abrazarme y me dijo, tutora, cuando usted me dijo que creyó en mí y que yo podía, algo despertó en mí, y dije, sí, yo puedo y aquí estoy. Mira la maravilla de las palabras. Le han puesto el nombre de Efecto Primaleón. Pero mira cuánto puedes hacer tú, docente, con tus palabras. Pero te repito, eso tiene un secreto. Aparte de la técnica, decirlo en presente, que lo vas a aprender si llevas un curso de coaching educativo, puedes aprender la técnica concreta. Aparte de eso, la principal herramienta, bueno, vamos a llamar el principal talento, no herramienta ni recurso, el principal talento eres tú. Entonces, tú necesitas tener conciencia de lo que te estás diciendo y de quién eres, de qué estás inspirando. No le digas Efecto Primaleón a tu alumno. Ay, tú siempre, el tardón. Ay, tú siempre, el que no se conecta. Ay, tú siempre que no opinas. Que en lugar de decir el alumno, ah, ya voy a dejar de hacerlo, en lugar de decir eso, más lo va a hacer.